¿Cómo andan familia de Vibe Podcast? Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes, estamos súper expectantes el día de hoy por el temazo que se viene, así que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y bueno, te damos la bienvenida a nuestra sala, a nuestro podcast. Gracias por darle play a este podcast, devolviendo la esencia, donde sea que nos esté escuchando, no sé si hasta incluso alguien te mandó el link, te mandó el video por YouTube o Spotify o nos encontraste, es interesante preguntar eso, a ver, ¿de dónde nos encontraste? ¿Nos encontraste por las redes o nos encontraste por...? Dejá en los comentarios, ¿cómo llegaste hasta acá? O si tu abuelita te mandó Vibe Podcast, que ya tuvimos, sí. Gracias a todas las abuelitas, la gente que siempre está ahí apoyando. Tenemos muchas, muchas abuelitas que escuchan Vibe Podcast, así que está auspiciado por la mejor chocolatada abuelita. Por las meras meras. Por las meras meras, así que qué bueno que estés con nosotros. Te animamos a que hoy prepares tu corazón, prepares tus notas. Sí, y también que tengas tu Biblia, siempre, siempre les animamos a que puedan tener una Biblia porque a veces es importante cuando hablamos de estudios o de Biblias que puedas tener a mano... Eso que vos estás diciendo es importante porque todos nuestros episodios tratamos siempre de basarlo en la Biblia, ¿verdad, amor? O sea, todo lo que hablamos que primero se ha inspirado en la palabra. Y siempre nos preguntan qué versión usan ustedes. Nosotros usamos la NBLA, nos encanta mucho esta versión. ¿Hace cuánto empezamos a usar esa? Hace un... No sé hace cuánto, pero es una versión tan fácil de entender y es súper fiel a los escritos originales. Yo solía usar NBI muchos años de mi vida. Pero luego hicimos la comparación de latín y la NBLA es bastante fiel. Sí. A los escritos. Cuando comparamos con la Biblia en griego del Nuevo Testamento, era prácticamente igualito. Era muy bueno. Entonces, por eso nos gusta mucho la NBLA. Y hoy vamos a hacer un poquitito un estudio de unos... Un microestudio, voy a decirle, porque no es un estudio... Microestudios. Como súper así, largo. Pero en estos minutos vamos a estudiar un poquitito unos versículos que me desafiaron un montón. Ok. Y estoy tratando de... Yo digo que estos versículos son dignos de memorizar porque como que me movieron el piso y me desafiaron mucho a mi fe. Y vamos a ver un poquitito a Jeremías. Jeremías era un profeta que vivió en tiempos muy difíciles. Sí. Donde el pueblo literalmente no quería saber nada de Dios. Y Dios levanta a este joven hombre, Jeremías, como una voz en medio de ese tiempo tan difícil, tan rebelde, oscuro. Y él sufría porque tanto quería que la gente conozca a Dios, pero la gente estaba como negada, negada. Entonces Dios le da una palabra a Jeremías. Y voy a leer Jeremías capítulo 9 de los versículos 23 y 24. Y así dice el Señor. Dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Wow. Y me llama mucho la atención porque acá vemos tres tipos de gloria que Dios está diciendo por las cuales el hombre se gloría. Y ¿qué es gloriarse? Es alabar algo. Gloriar es como exaltar algo, como la fuente de tu felicidad, de tu satisfacción o algo que tú celebras. Y vemos acá tres tipos de gloria que dice sabiduría, poder y riquezas. Sabiduría, poder. Wow. Entonces, el hombre por naturaleza aspira hacia estas tres glorias. Claro, naturalmente. Y yo me animaría que si Jeremías tuviera en este tiempo este profeta, yo creo que agregaría fama también. Como que cuando el hombre busca sabiduría, busca poder, busca riquezas, busca fama, es como que a eso aspira. Claro, es que también estamos en una cultura donde, o sea, todo apunta a que si tú no eres famoso en cierto nivel, no eres exitoso. O sea, es como si no tienes fama. Exacto. Es como que bueno, capaz, no estás siendo tan exitoso, tan productivo. Nosotros en BAE muchas veces hablamos esto de que fama no es sinónimo de éxito. Y es importante que nosotros nos analicemos el corazón porque a veces incluso podemos buscar la fama, pero le maquillamos con frases religiosas o cristianoides. No, yo lo hago para la gloria de Dios. Lo hago para que más gente conozca a Jesús. Pero realmente es muy importante. A mí me cambió la vida. Hace unos años atrás leí un libro de un... Él es un teólogo argentino que vive en España, no sé si te acordás. Ah, sí. Que hablaba sobre cambios profundos para un corazón. Tremendo libro. Tremendo libro, así grande. Y hablaba de cómo tenemos que analizar las intenciones del corazón. Porque a veces no nos damos cuenta y hasta incluso llegamos a autoengañarnos y nos creemos nuestras propias mentiras. Ahí está. Y las intenciones de nuestros corazones están erradas, pero nosotros nos creemos la propia mentira que nos contamos. Porque eso dice... Dice que el productor de marketing de Hitler, dice que él decía, repite una mentira una y otra vez hasta que la gente la crea como una verdad. Es que es así. Y uno se cree. Y uno se cree. Es que por naturaleza, quieras o no, consciente y conscientemente, todo el tiempo estamos alabando a alguien o algo. Eso es cierto. O sea, como que Dios, obviamente Dios puso en nosotros el deseo de glorificar o alabar a él. Pero obviamente eso se perdió en el Edén. Claro. Por la entrada del pecado, desviamos esa gloria que debemos dársela a Dios o alabarlo a él. Lo desviamos a personas, cosas o incluso a nosotros mismos. Desviamos y alabamos las cosas incorrectas. Como dice acá, ¿verdad? El sabio se gloria de su sabiduría. El poderoso es su poder. El rico es su riqueza. Y nos gloriamos o muchas veces perseguimos las cosas incorrectas en nuestra vida. Claro. Y Dios dice, no te jactes de eso. Porque la sabiduría no te va a salvar. Y no. La riqueza no te va a salvar. El poder, la fama. Va a llegar un día que vas a decir, nada de esto me sirvió. Y me encanta cómo Dios, cómo Dios vuelve a enfocar al pueblo y le dice, si alguien se gloria. O sea, si tenés algo de lo cual alegrarte o jactarte o decir, bueno, logré esto en mi vida. Dice, gloríese de esto. De que me entiende y me conoce. Y esto como que yo dije, wow, o sea, como que la mayor meta de nuestra vida no es conocer más, no es saber más o leer más libros. Que obviamente eso está buenísimo. Claro. Aspirar a cosas buenas o a riqueza, qué sé yo, poder. Que esa no sea la meta de nuestra vida. Porque al final de los días vamos a darnos cuenta que todo eso no nos sirve, no nos salva. Sino que solamente entender y conocer a Dios es lo único que al final de nuestra vida va a valer la pena. O sea, si tenemos algo de lo cual jactarnos. Claro. De lo cual, no sé, decir de esto, esto es mi gloria. Es entender y conocer a Dios. Wow. Incluso en Juan vemos que Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Que me... Que te conozcan. O sea, si hay algo que te va a valer por la eternidad, va a ser conocer y entender a Dios. Wow. Y esto me desafió tanto en este tiempo de mi vida. En serio. Como que de... Señor, yo me empujo a querer conocer más a Dios. Claro, porque esto como que te hace unos... Te toca el corazón y te llevas a preguntar, ¿a qué me estoy gloriando? O sea, ¿cuál es mi gloria? Y uno se da cuenta, yo creo que una de las maneras en las cuales podemos ver en qué nos gloriamos es simplemente mirar en qué invertimos más tiempo. Porque el tiempo es el recurso más valioso que tenemos como humanos. Más que el dinero, más que todo. El tiempo es lo más valioso. El tiempo que pasó no lo podemos recuperar. Y yo creo que una de las maneras en las cuales podemos ver nuestras vidas, en qué yo me estoy gloriando, solamente mira en qué estás invirtiendo más tiempo. Capaz hay personas que se glorían, no sé, los muchachos en su auto y se pasan horas limpiando el auto y detallando y dos, tres veces a la semana agregándole esto, comprando tal cosa. Y su gloria es el auto y la mayor parte de su tiempo mentalmente y físicamente está invertida en el auto. Y eso es un ejemplo rápido, pero a veces incluso hasta podemos gloriarnos en cosas más nobles, como por ejemplo, yo me puedo gloriar en mi familia y mi familia que es tan buena. Ese es tu motivo de celebración. Claro, mis hijos que son, estudian tanto, fueron hasta la escuela, tienen notas altas. Y sin darnos cuenta, nos podemos gloriar en cosas que no es tan mal estar orgulloso por esas cosas, pero gloriarnos en eso quiere decir poner toda nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestro gozo en eso. Eso. Y justamente estuve pensando de cuántas veces nosotros como padres, por ejemplo, siempre estamos empujando a nuestros hijos a perseguir lo mejor, que es, no sé, conseguir un buen trabajo, sacar mejores notas, casarte con alguien bueno, alguien trabajador, alguien que te ame. Y obviamente estas cosas están súper bien, pero qué tal si enfocamos a nuestras vidas, a perseguir lo que realmente es eterno, que es entender y conocer a Dios. O como padres, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, ey, estás conociendo más a Dios? ¿Estás entendiendo el carácter, los planes de Dios para tu vida? O sea, como que, como que eso nos suena raro decir, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Porque estamos tan acostumbrados en este mundo a perseguir todas estas metas y sueños y cosas muy bonitas, pero que en la eternidad como que no van a tener el peso que tiene conocer y entender a Dios. Wow. Y para mí este versículo es digno de memorizar porque realmente te hace como que un cable a tierra y decir, ¿en qué me estoy gloriando? Eso. Claro. Estoy realmente entendiendo. Si hay algo que yo puedo decir al final de mis días que valga la pena es, conocí a Dios. O sea, yo creo que esa es la meta más alta que una persona puede alcanzar en su vida. Decir, ¿sabes qué? Miro atrás, miro atrás mi vida y puedo decir, conocí a Dios. Conocí. Ahora, pues también me llama la atención, amor, que fíjate cuando Dios le dice, Dios le dice, no se gloríe el sabio en su sabiduría y no se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. O sea que estamos viendo que Dios no tiene problema en que nosotros tengamos sabiduría. Claro. Dios no tiene problema en que nosotros tengamos poder y tampoco tiene problema en que tengamos riqueza porque dice, no se gloríe el rico en su riqueza. O sea, en esto también queremos decir, no es que ahí se podemos caer en esto, no, Dios no quiere que no tengas nada, que seas pobre, que no seas próspero, humillate, no hagas. No, no. Dios no tiene problema en que tengas riqueza, poder, sabiduría. Mira, el problema que pasa es que cuando nosotros nos gloriamos más en esas cosas que en la gloria del Señor. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de que un rico se gloríe en sus riquezas, de que un poderoso se gloríe en sus poderes y de que un sabio se gloríe en su sabiduría? O sea, el problema es que la sabiduría, el poder y la riqueza se vuelven un ídolo porque lo que gloriamos, alabamos. Eso nunca tenemos lo que nosotros, ¿qué significa gloriar? Y cuando el Señor dijo, no se gloríe el sabio en su sabiduría, gloriar quiere decir tener en alto, estimar, quiere decir esplendor, como levantar algo, alabar algo. Y cuando decían, no se gloríe el poderoso en su poder, es cuando el poderoso sabe que tiene poder y se gloría, alaba su poder. Y el Señor, ¿por qué dio esa orden? No porque Dios no quiere que nosotros nos gloriemos, sino que porque Dios sabe que lo que gloriamos, terminamos alabando. Estimamos. Y lo que terminamos alabando, se termina siendo nuestro Dios. Y ahí cae el problema. Por eso, por eso Dios, cuando dio los diez mandamientos a Moisés, los primeros tres mandamientos eran estrictamente relacionados, no tendrás otro Dios aparte de mí. Adoras solamente al Señor tu Dios. O sea, eran todos los mandamientos, los primeros eran relacionados a Dios, a su nombre. Wow. Y yo estaba pensando, ¿de qué también nos sirve? Me gustó eso que vos dijiste, que no es que Dios se enoja porque buscamos riqueza o perseguimos un mejor trabajo. O sea, estas cosas están buenas. Claro. No era perseguir un buen trabajo, no sé, lograr cosas en tu vida. Dios, obviamente no está como que no hagas esto, pero ¿de qué nos sirve llegar a las metas de nuestras vidas sin Dios? O sea, ¿de qué nos sirve alcanzar riquezas, poder, qué sé yo, fama, éxito sin Dios? Es vacío, es nulo. O sea, tu alegría no está completa. Tu gozo no es completo si Dios no está en eso. Entonces, como que Dios siempre te dice, yo quiero ser tu gloria. Claro. O sea, como decía David, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Claro, en él se gloriaba. David entendió perfectamente esto porque él era rey de Israel. Tenía como un rey todo, pero él entendía que su verdadera gloria no estaba en las cosas físicas o en lo que la gente le podía servir o en su reinado, sino que Dios era su gloria. Amén, wow. Y esto me desafió mucho porque obviamente uno puede perseguir tantas cosas y yo entendí que nosotros no necesitamos más éxito, que no necesitamos más fama, que no necesitamos más riqueza, no necesitamos más títulos, más éxito, más relaciones, más dinero. Lo que necesitamos es conocer más a Dios, entender su corazón, entender su carácter. Y si de algo podemos jactarnos o gloriarnos en nuestra vida, que sea de conocer y entender más a Dios. Qué lindo. Ahí está la verdadera esencia, la verdadera gloria de la vida. Claro, y me gusta eso, la gloria de la vida, porque por ahí para los que no saben la palabra, gloria se usa mucho, ¿verdad? Hoy. En el mundo cristiano, mucho más. En el mundo cristiano, gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria, la gloria del Señor. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y usamos todo el tiempo gloria, 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 gloria. Pero, ¿qué significa gloria? ¿Qué es la palabra gloria? Es una palabra muy, muy profunda. Muy. Pero la palabra gloria tiene un significado muy sencillo. En el hebreo, que cuando leemos la palabra gloria, el significado literal es peso. Peso, como algo pesado. Por ejemplo, cuando José estaba en Egipto y le manda a llamar a sus hermanos, que le traigan a sus padres, él le dijo, manden a llamarle para que vea mi gloria. O sea, en otras palabras, para que vea el peso que yo tengo acá en Egipto. O sea, para que vea mi esplendor, lo que yo alcancé, donde Dios me puso. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cuál es nuestro peso? ¿En qué nosotros, cuál es la gloria que nosotros celebramos en nuestra vida? Y si Dios te quita todo eso hoy, toda esa gloria, ¿seguirá habiendo gozo en tu corazón? Porque a veces decimos, no, el Señor es mi gloria. Pero realmente nuestra gloria es nuestra cuenta de banco. Eso es lo que nos da paz. No, el Señor es mi gloria, pero realmente lo que nos da paz es nuestra salud. O el Señor es mi gloria, pero lo que nos da paz es nuestra familia, o el lugar donde vivimos, nuestra casa. Pero realmente, si eso es quitado de tu vida, ¿seguirá Dios siendo tu gloria? ¿Seguirá Dios siendo esa paz? Por eso entender que gloria, cuando nosotros decimos, cuando David decía, el Señor es mi gloria, o sea, en ti me gloriaré, él estaba diciendo que por sobre todos los palacios, el esplendor que él tenía, su verdadero peso era el Señor, y no lo que él poseía en ese momento. ¡Wow! Esa pregunta que hiciste me dejó pensando, porque ¿qué va a pasar si llega un día como a Job, verdad? Se le terminó todo, se le acabó todo. Y esto me desafió mucho a mí en este tiempo, porque ¿en dónde estamos poniendo nuestra gloria? Y es muy fácil poner tu gloria, o tu atención, o alabar a cosas que vos ves, porque es más fácil. Claro, obvio. Cuanto más dinero, cuanto más relaciones, cuanto más conocido soy, mejor me siento, ¿verdad? Y en este tiempo estuve leyendo algo que también como que hablaba de esto, de que específicamente las mujeres, verdad, que muchas veces pensamos, bueno, mi mayor gloria como mujer es ser mamá, verdad, es poder dar vida. Y eso está buenísimo, o sea, Dios nos creó para aportar vida. Pero más allá de todo eso, la gloria por la cual fuimos creados, o lo que nos da valor, es conocer a Dios. Mi mayor gloria no es ser una mejor esposa, o ser una mejor mamá, que obviamente está bueno, pero mi mayor gloria es conocer a Dios, y ser conocida por Él. ¡Wow! Esa es mi verdadera gloria, eso es lo que realmente va a valer mi eternidad. Mientras estoy acá, obvio, Dios me dio este ministerio de ser mamá, de poder servir, pero lo que vas a glorificar a Dios es cuánto yo lo conozco a Él. Claro. Y cuánto me dejo ser conocida por Él. Porque el ser humano, por naturaleza, tenemos este deseo profundo de conocer a los demás y ser conocidos. Anhelamos conocer a las personas. Yo anhelo conocerte más a vos. Claro. Y que vos me conozcas a mí. Y es lo mismo con Dios. Dios anhela ser conocido por sus hijos y también quiere conocernos. Es que eso es lo más lindo. Y el peligro de poner, y yo pensaba en esto mientras vos hablabas, de que toda otra gloria que no sea Dios, en la cual nosotros nos gloriemos, se puede terminar. La gloria de un hijo puede terminar. La gloria de un matrimonio puede terminar. La gloria de una casa puede terminar. La gloria de una red social puede terminar. La gloria de la fama puede terminar. Pero solamente la gloria de Dios, que es eterna, no termina. Aunque nosotros partamos de esta tierra, sigue estando esa gloria ahí. En la eternidad no nos va a acompañar ninguna de las otras glorias en la cual nos gloriamos hoy. O sea, en otras palabras, cuando nosotros muramos y partamos de esta tierra, en el cielo no va a importar cuánta sabiduría teníamos acá, cuánto poder teníamos acá, cuántas fuerzas teníamos acá. En el cielo lo único que va a importar es la gloria de Dios. Porque eso es el cielo. El cielo es la completa manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace el cielo el cielo? De que vamos a contemplar la gloria de Dios cara a cara. Pero yo creo que si nosotros desde acá podemos pensar y de por lo menos una pizca de esa gloria, porque yo creo que aquella persona que realmente encuentra la gloria de Dios en su vida, todas las otras glorias, como vimos en el versículo, la sabiduría, el poder, la riqueza, pierden el poder, pierden la importancia. Yo hablaba la vez pasada con un amigo, ¿verdad? Y decía, ¿cómo yo sé que este color que tengo acá es blanco? Y uno puede mirar y decir, sí, esto es blanco, pero ¿cómo yo estoy seguro que esto es realmente blanco o no? Tengo que traer algo que es honesto, que es realmente blanco. Y al compararlo veo y digo, ah, era gris, había sido. La pasada me pasó que tenía un, no sé qué era. Y yo dije, ah, este es blanco. Y dije, sí, sí. Y después puse al lado de algo que era blanco, blanco. Y dije, ah, no, esto no es blanco. Esto es como un gris oscuro, medio claro. Y como que, pero en el momento del contraste uno dice, ah, había sido ni era blanco esto. Yo creo que cuando nosotros contrastamos la gloria del Señor, el esplendor, el peso de la presencia, de la hermosura de Dios con la gloria de nuestra sabiduría, nuestra riqueza, nuestro poder, contrastamos y decimos, no es nada. Claro, nada se compara con el inmenso valor de conocer a Dios. Eso, por eso. Y yo creo que si hay algo que tenemos que, en este tiempo que estamos viviendo, algo que podamos aspirar o perseguir en nuestra vida, es entender y conocer más a Dios. Amén. Porque esa es la verdadera meta de nuestra vida como seres humanos y como hijos de Dios, es conocer más a nuestro Creador. Amén. Y yo creo que cuanto más conozcamos a Dios, más también vamos a conocer por qué estamos acá en la tierra. Claro. Para qué, para qué, cuál es el propósito de estos años que me quedan acá y cómo puedo servirle más a Dios y cómo puedo hacer de que mis días cuenten, de que mis días acá valgan. Que son tan cortos. Porque, ¿de qué me sirve perseguir cosas que van a acabar y van a terminar? Sí. Yo quiero vivir una vida que persiga la vida eterna. Quiero correr esta vida como si fuera que ya, ya, ya estoy por ir a mi eternidad con Él. Amén. Y ese versículo que dice, esta es la vida eterna, conocerte. Obviamente podemos conocer a Dios acá mientras estamos en la tierra y procurar perseguir y conocer más de Él y entender su corazón. Pero esto también quiere decir que vamos a tener una vida eterna para conocerlo a Él realmente. Uf, allá va a ser tremendo. Porque acá obviamente lo vemos como un espejo, ¿verdad? Claro, y la Biblia habla. Como que todavía no lo vemos muy claramente porque estamos en este cuerpo, en esta carcasa, pero en la vida eterna va a ser realmente conocer a Él. Ahí nos vamos a dar cuenta lo hermoso que es conocerlo. Pero mientras estemos aquí, dejemos de perseguir cosas vanas, cosas que van a terminar, que obviamente mientras vivamos tenemos que hacerlo. Claro. Pero que nuestra mayor meta sea perseguir el conocimiento de Dios. Claro. Y hay una gran diferencia entre saber de alguien y conocer a alguien. Sí, eso es importante. Siempre explicamos esto, ¿verdad? De yo puedo saber del presidente, puedo saber su nombre, de dónde está, qué hace, de su trabajo, pero aún sigo sin conocerlo. Claro. Y muchas veces nosotros nos conformamos solo con saber de Dios. Con saber su nombre o lo que Él hace o lo que Él hizo en otras personas, pero con eso nos conformamos. O nos conformamos con lo que otros nos dicen de Dios. Sí. Yo me conformo con lo que mi pastor me predica el domingo de Dios. Eso es Dios. Yo conozco a Dios. Todos los domingos escucho. O yo me conformo con lo que escucho en va de podcast. Y hoy queremos decirte, o sea, no te conformes con lo que nosotros te decimos, con lo que nuestros pastores o tus pastores te dicen. Eso es lo que ellos conocieron de Dios. Pero tú puedes conocer a Dios personalmente y Dios te puede dar a conocer su corazón. O sea, imagínate qué lindo. A veces nos podemos conformar con lo que leemos en un libro o lo que escuchamos en una prédica. Pero qué más lindo que Dios mismo se introduzca a sí mismo, a vos. Y por eso yo creo que el Señor dijo que si alguien se gloríe, gloríese en que me entiende y me conoce. O sea, son dos cosas diferentes, entender a Dios y conocer a Dios. Y yo creo que hoy tenemos que preguntarlo en cuál de esas dos estoy yo. Yo estoy entendiendo al Señor, pero todavía capaz no lo estoy conociendo. El Señor quiere que lo entendamos, que sepamos quién Él es y qué tan importante es. Y en el momento también lo conozcamos a Él íntimamente. Y también me gustó eso que dijiste de entender a Dios y ahí podemos entender lo que Él está haciendo, su voluntad a través de su palabra. Muchas veces decimos, yo no entiendo este tema de Dios. Y obviamente hay tantos misterios que no vamos a entender, pero Dios nos dejó su palabra escrita. Y está ahí esta carta de amor para que podamos abrazar y entender que muchas veces sus caminos no son nuestros caminos. Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Que su forma de pensar, de obrar, de actuar, supera nuestro entendimiento. Y eso ya nos tiene que dar paz. Pero muchas veces nos desesperamos porque no entendemos las situaciones que estamos viviendo. Y Dios te dice, quiero que me entiendas. Quiero que me conozcas de que yo actúo de manera diferente. Yo obro de manera diferente. Yo hago cosas que tal vez tú no entiendas, pero descansa. Confía, entende que yo tengo control, que yo soy soberano, que yo gobierno el universo entero y también gobierno tu vida. Y esa es nuestra paz. Pero si no entendemos y no conocemos a Dios, ¿cómo eso nos va a dar paz en momentos de angustia? Y queremos cerrar con esto de que hoy haya paz en tu corazón. De que no solamente te gloríes en que tú conoces a Dios y lo entiendes a Él. Pero que también te puedas gloriar en que Él te conoce a ti. Y Él te entiende a ti. O sea que quiero que entiendas que Él te conoce. Tú no eres un desconocido para Dios. Él sabe tu nombre. Él sabe dónde vives. Él sabe cuáles son los problemas que estás pasando. Él conoce cada una de las dudas y preguntas que estás viviendo. Y aún con todas esas cosas, Él te ama, te extiende su brazo de amor y te llama por tu nombre. Y te da un propósito aún conociendo nuestras debilidades. Nos da un propósito. Imagínate, qué lindo despertarte a la mañana, saber que eres conocido y amado por Dios. Y entendido. Y entendido. Porque a veces ni nosotros nos entendemos, ¿verdad? Pero Dios nos entiende y esa es nuestra paz. Eso es lo más lindo. Así que gracias por hacer este micro estudio con nosotros. ¿Dónde estaba este versículo por ahí? En Mías, capítulo 9, versos 23 y 24. Ok. Para por ahí lo que quieran notar. Para si quieren ir más profundo. Así que gracias familia de Váez Podcast. Nos amamos un montón. Les amamos un montón. Y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por llegar hasta el minuto 27 de Váez Podcast. Les esperamos la semana que viene. Los abrazamos a la distancia. Que Dios siga hablando de tu vida a través de toda esta semana, de todos estos días. Y que el Señor siga glorificándose en tu vida. Amén. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.